Con el permiso de la mesa directiva Honorable Congreso del Estado He solicitado el uso de la tribuna con la finalidad de solicitar que del orden del día de manera específica el punto octavo punto uno relativo a la lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco He solicitado el uso de la palabra para solicitarle a este Congreso que este punto del orden del día sea excluido de la sesión del día de hoy Solicito sea excluido de la sesión del día de hoy en atención a cinco consideraciones La primera Modificar la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco tiene repercusión inmediata directa en los ingresos del Estado de Tabasco Por consiguiente y por técnica legislativa debería establecerse la correspondiente ampliación de los recursos que se estiman recibir en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y en su contraparte que es el presupuesto de ingresos del Estado de Tabasco Este Congreso hasta la sesión del jueves pasado ha recepcionado sesenta y dos iniciativas de puntos de acuerdo y cincuenta y tres iniciativas de reformas legales es decir quienes conformamos esta Cámara hemos presentado en conjunto ciento quince acciones de carácter legislativo de esas ciento se han decretado catorce quedando pendientes ciento un acciones legislativas resulta incongruente que al no haber la figura de iniciativa preferente se pretenda bajar hoy martes una propuesta de reformas que apenas se leyó el jueves de la semana próxima pasada es decir esto es una incongruencia que rompe el orden y que rompe la estabilidad del trabajo legislativo de este Congreso tercera consideración de carácter legal al estudiarse una ley que tiene que ver con la hacienda pública del Estado pues es evidente que se hace necesaria la presencia en esta Cámara del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado Sainz Pineda para que venga a explicar con cifras con datos claros y contundentes los motivos que llevan a pretender reformar la ley de Hacienda del Estado de Tabasco lo prevé la Constitución cuando se estudie una ley hay motivos para solicitar la comparecencia que tengo entendido ayer la fracción parlamentaria de Acción Nacional formalizó al seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y que de manera realmente creo muy lamentable se negó esa solicitud pero que también solicito que este Pleno reconsidere esa situación punto cuatro para solicitar la exclusión del orden del día del punto en comento hay una total falta de consenso social para modificar la ley de Hacienda y ahora sí darle contenido al concepto de impuesto es decir imponerle a los tabasqueños más impuestos más derechos que carecen de los consensos necesarios digo de la falta de cuentas ¿quién paga los impuestos que una legislatura presenta? los agentes económicos empresariales son los sujetos directos de los impuestos pero ciertamente y de manera legítima ellos están económicos con fines de lucro esa es la actividad de la iniciativa privada ¿qué es lo que sucede en la práctica económica? que los impuestos se trasladan al consumidor final incrementando los precios y por consiguientes quien termina pagando los impuestos que una legislatura decreta es el pueblo y el pueblo no ha sido consultado de ninguna manera para pretender hoy incrementar impuestos y derechos en el estado de Tabasco y hago una última consideración de carácter económico según datos de la Secretaría de Administración y Finanzas relativa al informe trimestral sobre la situación económica de los ingresos y egresos públicos del cuarto trimestre del año se leen en ese informe cuatro indicadores económicos que hablan de la situación económica que se vive en el estado de Tabasco lo cito brevemente en materia de Producto Interno Bruto diputado si me permite la propuesta en sí que usted pide ¿cuál es? estoy razonando la exclusión del orden del día de las modificaciones que se pretenden a la ley de Hacienda pero es el artículo perdón la parte octava punto uno lo que pide que se excluya así es estoy dando las razones para excluirlo señor presidente y en materia de Producto Interno Bruto Tabasco incluyendo de la Producción Petrolera ocupa el lugar número 24 de 32 entidades federativas del país en materia de empleo se reporta una tasa de desocupación superior a la media nacional en materia de inflación también Tabasco presenta indicadores superiores a la media nacional y se da un dato también de las remesas que recibe la entidad con un decremento del 28 punto 7 por ciento del 2008 al 2009 en síntesis la economía de Tabasco se encuentra paralizada la política fiscal que es lo que se está viendo en este momento o se pretende ver de la ley de Hacienda incide en la evolución económica de Tabasco cuando una economía se encuentra paralizada lo menos recomendable es incrementar impuestos e incrementar derechos porque va a lesionar más a la economía tabasqueña y aquí estamos ante una pretensión no de distribuir la riqueza para los tabasqueños que es la principal materia de la política fiscal sino solamente se pretende concentrar el ingreso del gobierno del estado de Tabasco dejando de lado el bienestar del pueblo de Tabasco por esas consideraciones me permito someter a consideración de este honorable congreso que el punto octavo número octavo punto uno de el orden del día relativo a la lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la comisión orgánica de Hacienda y Presupuesto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de Hacienda del estado de Tabasco sea excluido del orden del día y preciso de manera fundamental no se está presentando a este pleno la modificación correspondiente a la ley de ingresos y la parte relativa del presupuesto de egreso por lo tanto en técnica legislativa pretender reformar la ley de Hacienda de manera unilateral nos llevaría a cometer una seria aberración de carácter negativo